Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar nuestra sesión de tarot. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Quédate en silencio y mira a ver qué pregunta tienes que necesites una respuesta o un poquito de claridad. Que seguro que las cartas te la pueden aportar. Bueno, vemos acontecimientos más próximos. Tienes el seis de copas, el as de copas. Y tienes la carta de la fuerza. Bueno, aquí nos están diciendo que te viene una etapa como que vas a estar muy fuerte anímicamente, que vas a estar con bastante energía. Esta carta de la fuerza nos está hablando de que no te va a parar nada. Que vas a estar imparable, como se suele decir, que no va a poder nadie contigo. Vas a por tu triunfo, vas a por tu victoria, vas a por tu progreso. Y también esta carta nos está hablando de que tú vas a tener una fortaleza física impresionante. Que vas a recuperar esa alegría de vivir para emprender, para hacer cosas nuevas, diferentes. Porque este as de copas nos está hablando del inicio de hacer algo que posiblemente no hayamos hecho nunca. O no hayamos hecho algo hasta ahora. Como puede ser trabajar en un nuevo oficio, una nueva profesión que no hemos desarrollado nunca. Porque a lo mejor hemos terminado ahora nuestra titulación o nuestra formación y vamos a lanzarnos a una nueva profesión. También esta carta nos está hablando de hacer nuevos emprendimientos. Como puede ser que tú te pongas a hacer una colaboración con otras personas para poner en marcha un proyecto. Y todo eso lo vas a hacer con una fuerza increíble. Y vas a tener esa, digamos, esa energía para poder salvar cualquier obstáculo que se pueda presentar en estas nuevas iniciativas que tú vas a empezar. Porque, bueno, obstáculos siempre se encuentran en el camino. Pero otra cosa es que los afrontemos con decisión y con valentía. Y otra cosa es que cualquier obstáculo, por pequeño que sea, si no estamos bien anímicamente, nos vamos a derrumbar. Y vamos posiblemente a tirar la toalla y a no continuar. Esa es la diferencia de las personas que llegan a conseguir sus objetivos y las personas que se quedan en el camino. Bueno, últimamente estás demasiado, no preocupado, pero sí que estás demasiado en el pasado. ¿Cómo te diría yo? Que estás o recordando algo que te ha pasado, puede ser bueno o malo, pero estás demasiado dándole vueltas a acontecimientos que han pasado en tu vida o que has vivido. Puede ser algunos que sean con añoranza de tiempos pasados porque fueron mejores que los que ahora estás viviendo. O también recordando cosas que no fueron tan agradables, pero que las sigues recordando y sigues ahí dando vueltas a las cosas. Ya lo que pasó para bien o para mal, no podemos cambiar esas situaciones o esas vivencias porque pertenecen al pasado. Ahora estamos en otra etapa, en otro momento de nuestra vida, donde tenemos que estar pendientes de cambiar nuestra situación, pero solamente la cambiamos en el momento presente, ni en un futuro, ni en un pasado. Continuamos con tu lectura. Vamos a seguir, vamos a ver acontecimientos más próximos que están por venir. Mira, tienes el caballo de espadas, tienes el as de oros y tienes el caballo de bastos. Noticias, estas cartas nos hablan de noticias que no esperas, que te van a pillar un poco de improviso. Porque este caballo de espadas te está diciendo que posiblemente te llamen de forma repentina hoy para que empieces mañana y te incorpores mañana a un nuevo trabajo. Es noticias de ejecución rápida, que no tienes que esperar que te llegue la noticia, pero es para algo dentro de dos meses. No, es cambios inesperados y cambios muy rápidos que llegan. Por lo tanto, aquí también podríamos estar hablando de una persona que se aproxima a tu vida, de que llega a tu vida con mucha rapidez. Es una persona de un carácter decidido, de un carácter fuerte, que sabe lo que quiere. Es una persona que va a por sus objetivos. Y esta persona se va a acercar a ti y te va a, como te diría yo, te va a trastocar un poco porque es de esas personas que va a querer salir contigo muy rápido, ir a sitios contigo. Te va a hacer muchas propuestas, va a empezar a hacer muchos planes muy rápido. Y a ti es como que no estás acostumbrado, no vas a estar acostumbrada y esto te va a descuadrar un poco en un principio. Este as de oros nos está hablando de cambios, de cambios que no esperas, de cambios que llega. Y esta relación que llega, esta persona que llega, es ese cambio que te desestabiliza un poco y que tampoco esperas que se dé así esta relación y esta comunicación. Posiblemente también estemos hablando para algunas personas y estemos hablando de alguien que se va a comunicar en las próximas horas contigo. Y estáis que, bueno, pues habéis dejado de hablar, no tenéis comunicación en estos momentos y esa persona como que tiene un cambio repentino de actitud y va a contactar contigo, incluso va a querer quedar contigo. Por lo tanto, vienen esos cambios que no esperas y que te dejan un poco así, no preocupado ni nada, todo lo contrario, pero que te dejan, bueno, pues que a veces desequilibran un poco, rompen la balanza. Y también seguimos con cambios, seguimos con un cambio de hogar, hay una mudanza, hay un cambio de residencia, un cambio de país, de trabajo, porque algunos vais a tener esa necesidad de abandonar estos momentos donde estáis, lo que hacéis y todo. No es que tengáis esa necesidad, sino que os vais a proponer esos cambios o alguien os proponga esos cambios, porque es que ya te he dicho que es que, caramba, vienen cambios repentinos y que no estaban previstos. No, en tu mente no estaban previstos estos cambios y tantos, porque nos están hablando de cambios en todas las áreas de tu vida. Algunos posiblemente sí que tengáis esa necesidad de cambio, porque no tengas en estos momentos los ingresos económicos suficientes y te hablen que en otra ciudad o te hablen que en otro país, un conocido, un familiar, pues hay mucho trabajo y tú puedes trabajar en esa profesión o en ese oficio que conoces y que sabes perfectamente y te puede ir muy bien. Por lo tanto, a veces ese cambio lo propicia una necesidad. Por lo tanto, si hay un traslado por trabajo que te vas a otro país, lógicamente hay un cambio de hogar y vas a vivir en otro sitio. Pero también aquí podría darse también para algunos que se va a dar la circunstancia de que esta persona que vas a conocer, esta persona que llega tan rápido a tu vida con ese ímpetu, con esa fuerza, con esa energía, posiblemente esta persona sea la que propicie esos cambios en ti. Porque esta persona, algunos la vais a conocer fuera de vuestro país. O sea, no es que la vayas a conocer fuera, sino que tú estás contactando con esta persona a través de las redes y esta persona no se encuentra donde tú resides, no se encuentra donde tú vives. Por lo tanto, puede que haya una propuesta por parte de esta persona para que tú cambies de residencia o cambies de país también a través de esta persona que vas a conocer, de esta relación que se va a iniciar y tus cambios vengan propiciados por este encuentro, este nuevo amor que llega a tu vida, lógicamente. Que llega con mucha fuerza, llega con mucho ímpetu. Bueno, vamos a ver acontecimientos más próximos. Tienes la carta de la Suma Sacerdotisa, tienes el Siete de Bastos, tienes la carta del Mundo. Vamos a tener que arreglar un problema y este problema lo tienes que arreglar usando tu intuición, usando un poquito la discreción, porque posiblemente estamos hablando de una situación un poco delicada, no solo para ti, sino que podría ser delicada para terceras personas. Actualmente hay una situación de enfrentamiento, de mucha pelea, de mucho descontento. A mí me están diciendo que esto se encuentra dentro de la familia, dentro del hogar, esta pelea o estos enfrentamientos. Pero que cada vez como que se está uniendo más gente a este desencuentro familiar. A ver si me explico. No es que se esté uniendo más gente y pelea cada vez más gente, no. Es que se están tomando posturas. Unos están acercando sus posturas a una parte y otros están acercando sus posturas a otra parte. Entonces, cada vez esto se va complicando más y se va haciendo más grande la bola. Puede ser que sea un tema de pareja. Un tema de pareja delicado, bastante delicado. Y unos están, lógicamente, a favor de ella y otros están a favor de él. Eso está claro. Cada uno lleva a su favor a su familia. Otros, estáis en una disputa que lleva mucho tiempo. Yo hablaría hasta de un par de años, por decir algo, que estáis queriendo resolver un problema familiar de herencia. Porque alguien se quedó con una parte que no le correspondía. Y esta persona no está por la labor de ceder con eso que se ha quedado que no le corresponde. Entonces, la lucha es que no se le ve el fin de momento. No se le ve el fin a corto plazo. Hablamos a corto plazo. Porque estamos viendo acontecimientos próximos. No estamos viendo algo que va a suceder dentro de dos años, algo que va a suceder dentro de tres. Esto se puede llevar un par de años. Pero no estamos ahora viendo eso. Estamos viendo algo más próximo. Lo que está más próximo, pues es que cada vez hay más división, más separación. No hay acercamiento para llegar a un acuerdo o cerrar un acuerdo. Porque además, como te estaba diciendo, unos como que se ponen a favor de una postura y otros se ponen a favor de otra. Y así no hay quien salve esto. Si no es a través de alguien externo que ponga aquí un poco de paz, un poco de cordura. Y sea a través de la justicia, sea a través de un sistema que a cada uno os adjudique lo que verdaderamente os corresponde. Aquí posiblemente haya que contratar a un perito judicial o un perito que, digamos, valore desinteresadamente los bienes que hay y puedan hacer ese reparto. Pero lo que es el entorno vuestro de la familia, no podéis hacer ese reparto si no es alguien externo que haga un reparto porque un juez lo decida así. Ahora bien, tú tienes que cerrar cuanto antes esta etapa para que no te salga salpicado en el resto de tus cosas a nivel que pueda esto también salpicar a tu pareja. Porque también esta situación al final le llega a todo el mundo. Entonces aquí me están diciendo que procures distanciarte de esas personas que ahora mismo te están provocando un estrés súper desagradable. Porque estas personas tan tóxicas, cuando te juntas con esos enfrentamientos o esas discusiones, a ti como que te machacan mucho esa negatividad. Entonces te están diciendo distánciate, sepárate. No vas a poder solucionar nada, ni vas a poder cerrar ningún acuerdo por mucho que tú quieras poner de tu parte. Porque tú no eres solo una parte implicada, es que son muchas personas y tú no vas a lograr nada. Esto tiene que ser a través de la justicia como se pueda arreglar. Entonces ponlo, pon tu parte, lo que a ti te corresponda, pon tu parte en que te lo lleve una persona la justicia y a ti te llegue lo que te tenga que llegar. Y cierra, apártate, aléjate, aléjate, porque además estás crispado, estás crispada en tu vida diaria y salpica a todas las áreas. Te salpica a todas. Así que esta carta te está diciendo, mira, es momento de que aparques esto para empezar una nueva, ya no nueva etapa, sino empezar a que tú estés en equilibrio. Que es muy importante, que estás perdiendo el equilibrio y eso es la base de tu vida, para que todo haya armonía y para que las cosas se vayan dando. Bueno, vamos a continuar. Reina de bastos, el as de espadas y la sota de oros. Perfectamente aquí este as de espadas te habla de cortar. De cortar con una situación que ya está caduca, está muy pesada, lleva una energía muy pesada y tienes que decirle adiós. Puede que también tengas que cortar con una especie de colaboración que tú estás haciendo o de trabajo que ya te mantiene eso saturado, porque puede que tengas también muchas peleas y muchos encontronazos con compañeros o con jefes y algunos sea algo de este tipo con lo que tú tienes que cortar. Porque aquí lo que está claro es que hay una situación que nos está manteniendo totalmente desequilibrados. Cada uno estaréis viviendo una situación completamente diferente y aquí habla de que termines, de que termines con eso. A mí desde luego me están hablando más de familia, de problema familiar, de familia. Algunos también puede que tengáis algún problema con algún hijo o con alguna hija. Que tengas que poner las bases un poco en la convivencia, porque aquí hay como dentro del hogar algún tipo de desavenencia que están creando hijos. Y tienes que actuar un poquito con firmeza y con mano dura, porque puede que no te respeten lo que tú te mereces. Te mereces ese respeto, ese cuidado, esa atención y eso no se está produciendo. A mí es lo que me están transmitiendo estas cartas en este momento, que no se está produciendo ese respeto. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver acontecimientos próximos, algo que está próximo para llegar. Vamos a ver. La carta de la templanza, la carta de la luna, la carta del tres de bastos. Los miedos siempre van a estar ahí y tú ahora tienes todos los del mundo. Así que, ¿quién no tiene miedo a una situación o a una enfermedad o algo que se pueda presentar? Sí, pero cuando hay un excesivo miedo a todo lo que te rodea, eso ya es preocupante. Aquí hay unos miedos o unos celos enfermizos. A ver qué es lo que está pasando en tu vida, que tienes temor a todo. Tienes temor a perder tu trabajo, tienes temor a perder tu relación de pareja. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que lo que teme, lo que se teme, aparece, llega. Lo estás llamando, lo estás manifestando a tu vida. Y no hay que tener miedo a nada. Porque esos miedos a veces no son reales, están en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y siempre nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder. Entonces, vamos a ver. Con esta carta de la templanza te dice que hagas un poquito más de vida sociable. Que salgas, que te juntes con gente, que quedes para ir a algún sitio, que te distraigas en una palabra. Porque esto va a ser muy positivo para ti. Y también ese contacto con la naturaleza, salir, dar paseos, te va a hacer que tú entres un poquito más en equilibrio. Y eso va a ser bastante positivo para ti. Que hagas esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes, pero que se va a notar una diferencia en tu día a día. Te vas a poder sentir muchísimo mejor de lo que te estás sintiendo en estos momentos. También aquí nos dicen que puede que tú estés en una búsqueda de cambiar un poquito tu situación. La situación que estás viviendo también en este momento. Buscas otras vías alternativas para mejorar tu calidad de vida. Aquí nos habla de que llegas a tener una situación mucho más estable de la que estás teniendo en estos momentos. Te habla de estabilidad en tu vida. Vamos a continuar, vamos a seguir. Vamos a ir viendo acontecimientos. Unas de bastos, la carta del ermitaño y la carta del ocho de oros. Algunas personas queréis encontrar ese compañero, esa compañera de viaje. Y estas cartas nos dicen que de momento no va a llegar esa persona que tú estás esperando que llegue. Estas cartas, ahora mismo, estas cartas nos están hablando de que hay que tener un poquito de paciencia. Que no es inmediato que tú vayas a conocer ese amor de tu vida. Conocer, sí, puedes conocer a algunas personas, pero que no te van a llevar a nada. Posiblemente sea una amistad y no se concluye nada en concreto. ¿Que el amor va a llegar? Sí, llegará, pero no es el momento. A mí me están hablando para algunos que estáis queriendo saber cuándo va a llegar esa persona. Me hablan de ocho meses. De ocho a nueve meses lo que tardaría en llegar esta persona que sería realmente un inicio de una relación. Pero ahora, en estos momentos, que es lo que estamos viendo, estamos viendo acontecimientos más próximos y esto no se da. Próximamente no se da. ¿Que llega? Sí, pero en este espacio de tiempo que yo os he comentado. También estas cartas nos están diciendo que algunos habéis perdido el entusiasmo. El entusiasmo en una relación de pareja. Habéis caído, bueno, pues en la monotonía, en el aburrimiento, en esa decadencia, se podía decir, donde los sentimientos poco a poco se han ido apagando y se han ido acabando esos sentimientos de amor. Entonces, estamos delante de una caída, de una terminación, de una pérdida también de una relación sentimental que ya, en verdad, lleva como bastante tiempo, donde las cosas no funcionan, donde no hay sentimientos de amor, donde se ha perdido el amor y no va a haber una evolución, no va a haber un, ¿cómo te diría yo? Un retomar de nuevo la relación o que resurja el amor o que resurja la relación. Aquí no nos está hablando de que vaya a resurgir la relación, sino que hay un estancamiento en este momento. Esta carta del ermitaño nos habla de parón, de estancamiento, igual que os he dicho, que los que estáis esperando tener una pareja, hay un estancamiento en la parte sentimental. Y por eso te he dicho que podría tardar como ocho meses. Esta carta es del parón, del estancamiento. De que las cosas no van a evolucionar tan deprisa como nos gustaría. Que las cosas van a un pasito lento, despacio. Y los que estáis en una relación, pues es el estancamiento de esa relación que no va a evolucionar y que no va a avanzar. Porque este as de bastos también así nos lo está confirmando. Y bueno, te dicen que también tengas un poquito de precaución y un poquito de prudencia con el tema económico, porque también puede que nuestros ingresos estén un poco ahí como congelados, parados, como que no vamos a tener ingresos mayores de los que estamos teniendo en estos momentos. Nuestra economía no va a cambiar, no vamos a tener ingresos mayores, no vamos a aumentar nuestros beneficios. Si tú tienes un negocio, los beneficios no van a aumentar, van a seguir tal cual están siendo hasta este momento. Por lo tanto, te dicen eso, cuidado con la economía y prudencia, porque como los ingresos no están siendo abundantes ni grandes, cualquier imprevisto que pueda llegar o cualquier gasto que no contemplemos, pues nos podría desajustar bastante nuestra economía y podríamos desequilibrarnos bastante. Entonces, bueno, esto es como un aviso para que próximamente esto es con lo que tú vas a estar lidiendo y con lo que tú vas a estar manejando, porque hemos estado viendo acontecimientos próximos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ha sido tu lectura, espero que te haya podido aclarar alguna duda, esa es la intención, no te olvides suscribirte, muchas gracias por todos vuestros comentarios, muchas gracias por apoyarme en el canal y te deseo un día lleno de bendiciones.